Estamos en el corregimiento Las Gaviotas, zona rural del municipio Calima Eldarien, recibiendo una hermosa infraestructura educativa. Aquí demostramos que realmente nuestro Valle Invencible aporta a infraestructura educativa. Más de 80 millones de pesos para mejorar pisos, baterías sanitarias, techos, donde estos niños pueden hoy recibir las clases y no se van a tener que trasladar hacia el municipio Calima Eldarien. Esta es la forma de demostrar que estamos en el territorio, en la ruralidad, y que la educación se está evidenciando de calidad desde el departamento del Valle del Cauca. ¡Chao! ¡Chao! Está muy bonito, está muy bien pintado, como antes. Entonces los padres de familia lo pintaban, pero pues solo le alcanzaban para pintar acá el salón. Y están muy bonitos los baños, está quedando muy bonita la cocina, todo. Muy bonito. ¿Qué les gustan los baños? A mí lo que más me ha gustado son los baños y los lavamanos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el cosito de lavamanos, que uno le hacía así, y él se cierra normal y uno no tiene que estarlo cerrando, abriendo, ni nada, entonces uno le hacía así. Y los baños porque me gustó el color de las puertas, me gustó adentro cómo quedó, y pues me gustó todo, me gustó muchísimo. ¿Qué le dirías a la cobertadora? ¿Muchísimas? Eh, que muchísimas gracias por pintar la escuela porque está hermosa. Muchísimas gracias, un besito y la quiero mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!